¿Cómo se prepara uno cuando viene un circuito? ¿Es un circuito que ya te ha pasado este año que no conoces previamente? ¿Se trabaja de una manera distinta? Yo creo que es muy similar en todos los circuitos, siempre trato de revisar muy bien los videos que tengamos de años anteriores, inclusive analizar un poco de información, pero pues el approach es muy similar, la única diferencia es que no lo conozco y pues obviamente, inclusive las pistas que ya conozco las trato de tener. Tiene un approach similar a como si no la conociera para aprender cosas nuevas y pues ir un paso adelante. Además vienes con un empujón muy importante, ¿no? Una buena carrera en Singapur, una gran clasificación y eso te debe motivar aún más. Sí, definitivamente tenemos que enfocarnos en mantener esa tendencia, esa progresividad que llevamos y obviamente es un gran sentimiento lograr algo como lo que logramos en la calificación de Singapur. La carrera fue un poquito más complicado, pero también pues considerando que fue una carrera positiva y en general el fin de semana fue bueno. Ahora buscaremos en Corea seguir con eso y de manera constante al término de la temporada. Hablas del término de temporada, vienen carreras muy difíciles porque ya son prácticamente todas una seguida atrás de otra, ¿no? Dos, dos, dos y dos. Con mucha actividad. ¿Cómo afronta el equipo? ¿Trae mejoras? ¿Está pensando ya en el auto del próximo año? ¿O está todavía evolucionando este C-32? No, yo creo que igual que otros equipos, Corea es el último lugar donde si traes algunas modificaciones es el último lugar donde se trae porque luego se enfoca todavía para el próximo año. El calendario del próximo año es muy pesado y por eso mismo los equipos tienen que tener ese tiempo, ¿no? Para enfocar el desarrollo en lo que viene. Hablas del calendario del próximo año y bueno, ya está en el calendario oficial México. Es una satisfacción, ¿no? Eso indica que el Gran Premio de México está más cerca, pero aún es un precalendario. No es totalmente asegurado, pero sé que las personas que están detrás de ello están haciendo su mejor esfuerzo de que esto suceda, de que sea una realidad y pues sería algo espectacular para nosotros. Cada equipo maneja la parte metrológica con su propia información, aunque se basan en una general. Hay un tifón que se está acercando. ¿Qué información tiene el equipo de cuándo puede llegar a pasar por aquí cerca? Supuestamente el domingo, pero creo que se estaba desviando un poco. Cambia hora tras hora, como todos sabemos. Y pues sí, esperemos que no nos afecte, ¿no? Porque pues venir a Corea para recibir un tifón así de ese calibre, pues obviamente no lo queremos. Y la última, Esteban, ¿qué te pareció la región de donde está el circuito? Porque mucho se habla de la continuidad de esta carrera. ¿Te gusta en general el ambiente en torno al circuito? Porque no hay mucho. Es un ambiente muy diferente y un ambiente que es mucho mejor en otros lugares. La pista está muy bien construida. Aquí las instalaciones son muy buenas. La zona a lo mejor no es completamente adaptable para un evento de Fórmula 1. Está un poco retirado de la ciudad principal. No hay mucha ciudad aquí cerca y pues obviamente eso no le ayuda, ¿no? En términos de ambiente, de gente que venga a ver la carrera. Pero creo que ha ido mejorando y pues esperemos que en los próximos años, si va a continuar, pues que siga mejorando. Porque no nos queda opción más que venir aquí a correr.